Morenas, ustedes nos dicen, solecito hermoso, nos dicen, se está comandando todavía la tambora, se está comandando la tambora, listos mis amables amigos, a ver si es cierto. Público, saquen su teléfono, prendan el flash que se ve iluminado, llévense al recuerdo, tarolero, márcale que no te hago sal, no apuro viento, nos callamos. ¡Gracias! 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 Un aplauso para las flores morenas, suelta la coronación. ¡Así le responde la coronación, señores! ¡Gracias! 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 Un aplauso fuertísimo para los amigos de la coronación de Cuauhtla Morelos y las flores morenas michoacanas le responden de esta manera ¡Déseche lada, Flores Morena! ¡Ahí te va, Michoacán Morelos! Se lo lo sabe, parece la banda Ola Sur de Sinagüene. ¡Gracias! 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 Al mismo tiempo una canción, dicen los amigos de la comitiva y los organizadores. Pónganse a platicar o ya platicaron qué rol la van a tocar, amigos de Flores Morenas. Y banda coronación, ya se pusieron de acuerdo, ¿cuál van a tocar? No se te vaya aquí a la chancla, ¿eh? Es que vienes pues un jaripeo, no andas en tu casa caminando, camarada, no te creas. ¿Todo listo, señoras y señores? ¿Ya se pusieron de acuerdo cuál van a tocar, amigos de la banda? ¿Ya están de acuerdo? Señoras y señores, algo insólito. Las dos bandas van a tocar al mismo tiempo estas canciones. Para que vean que entre los hombres y las mujeres puede haber excelente equipo. Banda coronación de Cuauta Morenos con banda Flores Morenas de San Miguel Nocucepo. Te digo que es algo extraordinario, fuera del ordinario. ¿Listo? Los que mandan a la mano, amigos de la banda, si están listos. ¿Taroleros, están listos? ¿Listos? ¡Taroleros, márcales que no tengo saldo! ¡Járense, chulada! 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 Felicidades amigos de la comitiva, felicidades amigos de los amigos donadores y felicidades Flores Morenas y Banda Coronación.